Es a los oscuras cristalinas, son radios de cristalina Son radios de mirada, que es su propia condición No quiero sorprender de vuestra, su respeto es su malo No quiero sorprender de vuestra, si es que es su malo No quiero sorprender de vuestra, si es que es su malo No quiero sorprender de vuestra, si es que es su malo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!